Y este va a sorprender, la gestión de la ley. Yo sé que todo el mundo cree aquí que la ley no funciona y que esto... Ya, digamos, sé lo que creen. Pero para un emprendedor, la ley... Si uno cree que aquí no funciona, no puedo decir las cosas que le pueden llegar a pasar a uno en Estados Unidos que tienen que ver con juicios absolutamente frívolos, inesperados, todo el sistema de patentes que es complicado en Europa, pero todavía mucho más complicado en Estados Unidos. Hay toda una serie de cosas que son... que hacen que crean incertidumbre a las empresas. Por ejemplo, eso se ve... No sé quién vio aquí la película La Red Social con la historia de Mark Zuckerberg y Facebook. Sí, mucha gente la vio. Bueno, al final, ¿qué es? Uno dice, ¿cuál es el argumento de esa película? Yo creo que el argumento es, hice Facebook y me hicieron muchas causas. Hice Facebook y todo el mundo me hizo juicios y me quiso sacar parte de la empresa porque al final la historia que más cuentan ahí es como los Winklevoss Brothers y como los otros... Como todo el mundo creía que era dueño de una parte de Facebook. Esa incertidumbre legal, esa cosa que hay en Estados Unidos que cualquier persona se levanta a la mañana y te hace un juicio. Por suerte no tenemos nada de eso en Europa o muy poco o tenemos... No se puede comparar la incertidumbre legal que existe en Estados Unidos y después, como decía, el tema de la medicina. Después, otro tema que es difícil en Estados Unidos es que en el sector de la tecnología, Estados Unidos está padeciendo ya de demasiado éxito. El éxito puede ser genial para los empleados, para los ingenieros, puede ser bueno en muchos casos, pero para los emprendedores, la constante pérdida y flujo y cambio de empleados que se van de empresa a empresa, uno dice, bueno, si armo un equipo lo voy a tener, lo voy a poder mantener, después vienen y te sacan un empleado, te sacan todo el equipo, te sacan... Digamos, se ha producido una... Bueno, mucho mejor eso que el paro, ni hablar, no hay comparación. Pero quiero decir que desde el punto de vista de un emprendedor, nosotros en España, con FON tenemos equipos estables, sí se va a sacar tanto a alguien y a otro, pero no es comparable a la situación del mercado laboral que existe en Estados Unidos que hace difícil. Después otro tema muy complicado es todo el tema de las financiaciones y las salidas a la bolsa. El costo de los abogados en Estados Unidos es que no se puede creer. Es decir, uno va a ver a un abogado, le dice, hola, y ya se gastó 100 euros. Cobran 500 euros la hora o 400 euros la hora. Es muy difícil y nada se puede hacer sin abogados. Entonces los abogados se han metido en la empresa de una manera que no están metidos aquí. Yo creo que aquí el rol de la abogacía de los abogados es razonable. Cuando uno va a hablar con un abogado, va a conseguir un abogado, es razonable. En Estados Unidos es como muy difícil, muy difícil. Entonces las nuevas empresas, mi hija mayor, yo tengo seis hijos que van de 22 años a dos meses. Mi hija mayor, que tiene 22, está haciendo su propia empresa. Y la está armando, pero no tiene para pagarle a los abogados. Y entonces se puso a estudiar en Rocket Lawyer, que es un sitio para hacer, y se hacen sus documentos. Porque los abogados se transforman en una especie de impedimento para hacer empresas. Algo que aquí no ocurre. Y después hay otra cosa que tiene Estados Unidos, que es, tiene un gran mercado. Un gran mercado. Pero a muchas empresas de Estados Unidos les cuesta salir de Estados Unidos. Y por eso algunas empresas en Europa, los hermanos Samware, no sé si han escuchado hablar de los hermanos Samware, en Alemania, han hecho una empresa multi... Pero han hecho una empresa muy importante de clones. Que clonean a todas las empresas norteamericanas. Porque los norteamericanos no pueden ver más allá, les cuesta ver más allá de Estados Unidos. Sacan las empresas y los hermanos Samware se las clonean en el resto del mundo. Y después se las tienen que vender. No es el tipo de negocio que haría yo. Pero me resulta interesante ver cómo Estados Unidos, como ya es tan grande, la óptica de un norteamericano es más, mi país es el mundo. Y después se dan cuenta que son solo el 5% de la población del planeta, cuando ya es tarde. Cuando ya le clonaron todo y ven que tienen... Claro, a veces se dan cuenta de otra manera, que tienen mucha suerte, que es que de repente tienen un producto y dicen, ¡Wow! Tengo 200 millones de usuarios, o no sé, 80 millones de usuarios en Indonesia. ¿Qué es Indonesia? ¿No? Y empiezan a mirar... No, es como un descubrimiento. La geografía tal vez de tu empresa, la geografía tal vez de los negocios. Yo creo que los europeos, aquí hay mucha más educación. De cómo es el mundo, cuál es el lugar del mundo, dónde conviene hacer cosas, dónde no conviene. La Unión Europea en sí, y este es un dato que va a sorprender a muchos, pero la Unión Europea es más... El producto bruto de la Unión Europea es más alto que el de Estados Unidos. Y es interesante, porque si le preguntas a un europeo, casi todos te dirían que creen que son más pobres, y casi todos los norteamericanos te dirían que son más ricos, y están todos equivocados. El producto bruto de la Unión Europea es más alto que el producto bruto de Estados Unidos. Entonces aquí hay un mercado alucinante, aquí diciendo toda la Unión Europea, por supuesto. Tampoco hay que frenarse con las barreras culturales. Por eso es que Google, por ejemplo, le va tan bien en Europa, y no sale un Google en Europa, porque cuando la gente dice... Cuando un alemán empieza a hacer Google, dice, ah, pero esto se busca en alemán, o se busca en danés, o se busca en inglés, o se... Los americanos creen que todo el mundo habla, no sé, y se dan... Tienen una visión del mundo McDonald's, ¿ok? Y esa visión les ayuda en los negocios. Esa ignorancia, esa ignorancia de las diferencias culturales, les ayudan a colonizar el mundo con sus ciertos tipos de negocios, por no pensar en las dificultades culturales. Y los europeos muchas veces estamos anclados en las dificultades o diferencias culturales, y creemos que nuestro producto es solo francés, solo italiano, solo no sé qué, porque vivimos en un mundo donde el queso que comemos es solo francés, y el pan que comemos es no sé qué, y entonces creemos que el resto de la vida es así. Cuando la verdad es que la mayoría de la humanidad consume los mismos productos, todos aquí en esta sala, yo pensé yo preguntar, a todos deben tener un Samsung o un iPhone, y quizás alguno tiene un HTC o algo más, y alguno de la vieja guardia tiene un Nokia, pero ya se acabó. Es decir, todos tenemos los mismos productos, todos consumimos los mismos productos, y es muy importante, cuando uno quiere emprender en Europa, buscar lo que la gente tiene en común y no lo que tiene de diferente. Eso, nosotros dijimos, todo el mundo se quiere conectar a una señal Wi-Fi donde sea que esté, y los chinos quieren, los japoneses quieren, los brasileros quieren, todos quieren, y además nos especializamos en la única señal global, porque también había marcas de señales, CDMA, GCM, no, es decir, el mundo se estaba dividiendo en señales inalámbricas, y cuando yo pensé en Phone dije, ¿cuál es el mínimo común denominador de toda la humanidad para conectarse? Wi-Fi. Esa es una señal que es el mismo estándar, es decir, lo increíble es como, es la única que en todos lados, en todos, todos lados te funciona, tu smartphone, la laptop, lo que sea, el portátil, todo funciona igual, uno va a cualquier lugar del mundo y se conecta, ¿no? Entonces, para redondear y terminar, yo creo que lo importante es entender y aprovechar las diferencias culturales, es decir, voy a emplear gente aquí, pero voy a juntar el capital ahí, es decir, como armar el conjunto, nuestra mente sin fronteras. Después, sacarlo mejor de cada sitio, es decir, en nuestro caso fue, nosotros empleamos más en España, nosotros conseguimos más dinero afuera de España todavía ahora, sin duda vendemos mucho más afuera de España, donde casi en España no vendemos nada, debemos ser una empresa que el 99% de nuestros productos son exportaciones. Como armar un ecosistema que funcione para la empresa sin prejuicios, sin decir, no, esto aquí, esto allá no, esto donde mejor funcione. Y aquí, viendo todo esto desde que hecho, uno dice, bueno, estoy aquí, ¿qué tengo al lado? Bueno, estoy cerca de Francia, no estoy muy lejos de Portugal, me cojo un avión y en un ratito estoy en Londres, no está tan aislado este, digamos, Bilbao, toda esta zona, está bastante, bastante cerca de potentes, si una persona quiere empezar algo aquí, en dos horas está en Alemania, digamos, hay fuentes de financiación por el resto de Europa que uno tiene que pensar, no solo aquí. Y también la verdad que el ecosistema del País Vasco, por lo que yo estudié o por lo que yo vi, es bastante el más exitoso de España. Es decir, si uno mira el paro que hay aquí, la creatividad que hay aquí, la verdad que es, es verdad que, como dice, como dice que el, en el País de los Ciegos el tuerto es rey, no sé qué decir, es verdad que el resto de España está bastante mal, y aquí está bastante bien, esto no es, no es New York, o no es Silicon Valley, pero es bastante potente, comparado con, inclusive, lo que hay aquí al lado, no hablemos de, digamos, como la periferia de la región que rodea el País Vasco, aquí hay mucha energía, mucho emprendurismo, hay gente muy bien preparada, por eso nosotros vinimos a fichar aquí también, y a aprender. Y yo creo que, como resumen de la charla, yo creo que lo que uno tiene que hacer es, eliminar las fronteras mentales, que muchas veces nos impiden hacer estas cosas, emprender sabiendo que el fracaso, es lo más probable, pero o gano o aprendo, y lanzarse. Y bueno, con esto, encantado de responder algunas preguntas. Gracias. 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 Gracias.